Muy buenas gente, que tal, como estéis, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de mapa del canal y hoy os voy a dejar una partida en el mapa y banco donde sinceramente aparecen cosas muy raras y sinceramente en vez de ser una no ranked, una ranked, una no ranked normal y corriente, pues parecía más una partida rápida, parecía más una casual, varias cosas que vais a ver a continuación, yo como digo me quedé flipado, esto me pasó en directo, que por cierto, si me quieres ver prácticamente todos los días en directo, suscríbete al canal que encima estamos a nada de eso, 40.000 suscriptores, amigos, amigas, el mejor contenido todos los días, contenido de Rainbow Switch aquí en el canal, así que nada, no me voy a entretener más, literalmente estamos a 30 suscriptores de los 40.000, si no estás suscrito, suscríbete que me apoyas un montón, así que nada, dale like al vídeo si te gusta, activa la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal, así que nada, os voy a dejar con la partida, un placer como siempre y nos vemos. en el próximo vídeo, adiós. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué unidad es una partida no igual que habías abandonado? No sé, me ha metido en una partida empezada. ¿Os ha pasado alguna vez eso? ¿Esto qué son? ¿Las nuevas casuales o algo? ¿O qué, bro? No me ha puesto ningún aviso, no me ha puesto nada, como si fuese una casual. Dice, te reconectamos a una partida, ¿esto qué son las nuevas casuales? No sé, tío. Sí, el R6 va con un poco, va con un poco de efectos días, ¿eh, chavales? Tipo, no sé si en consola está pasando más a menudo, pero el tema de los servers, cuida con eso, ¿eh? Sí, el tema de conectarse y todo eso, ¿no? Tranquilidad, tranquilidad. No tengo otro rango, Alexander. What the fuck? Sí, sí, literalmente. La nueva casual es esto, tío. No sé. ¿Qué, qué, qué te llega, tío? No sé, tío. Pablo, en Playpa igual de mal. Sí, 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 en Twitter y demás, incluso la cuenta oficial de R6 se está poniendo que están mal los servidores que lo están intentando arreglar. Así que si estos días, Sergio, gracias para la sub, tío, se agradece mucho si estos días se está teniendo problemas con el tema de los servidores de R6 y demás. Entonces, ellos mismos lo saben, ¿vale? Tipo, como digo, no sé si en consola estará pasando más a menudo. Por ejemplo, a mí en PC, ayer fue cuando me pasó eso, que simplemente me costó para entrar y ya está. Pero hay gente que le va mal, de verdad. Tipo, los servidores y todo eso, que le va muy lagreado y demás. En PC está pasando, poco, pero está pasando. Pero en Play no sé si estará pasando más, ¿vale? Tipo, en consolas. No sé. Con decirte que solamente para iniciar el juego se tarda en consola, pfff, no hablemos del man-making de la seguridad, son un asco. A ver, el match-making, eso es normal. Llevo el tema de la tardanza de entrar al juego, de la tardanza de empezar una partida o de lo que sea. El tema de los servidores. Tipo, que si vayan laggeadas o lo que sea. MDD, muchas gracias para su pro. Quedan 5 segundos. Bien, ha localizado una bomba. Va, tela, tío. A mí nunca me contesta. No sé. Pues la verdad es que está muy bien, está casual, tío. No sé, una pasada, bro. ¿Me dejáis ya jugar? Tipo, ¿me dejáis jugar? El de 6, por favor. Gracias, tío. Las nuevas casuales es esto ahora. Vale, van a ir arriba, lo aseguro, ¿no? Van a ir arriba, si no van a ir... Vale, me va a pillar un Thatcher 100%, ya que se han cogido un Zermite. Me pillo un Thatcher y si van para arriba, pues... Utilizamos nuestra habilidad, que para eso está, ¿no? Muchas gracias, Elías, por el apoyo, ¿eh? Muchas gracias, chavales. Ya no salió la temporada. La temporada saldrá. No sé si sabe cuándo, pero saldrá. En play van a un peor porque hay nuevos Dodgers que no saben cómo usarlos y piensan los servers. En todos los días, y en verdad, lo que digo es porque me he informado con amigos... No sé, tío. Vale, eh... Vamos a ver qué tal. Ahí está arriba el todo. Vale. Pues vamos a respanear en Callejón. Y vamos a ir directamente por arriba, tío. Vamos allá. El 10 de septiembre, pues que hay una bomba, bro. ¿Y qué va a pasar el 10 de septiembre, no sé? Vale. Vamos para cuadrado. No voy a abrir la doble puerta, por si acaso, tío. Porque hay veces que la he roto desde aquí arriba y bajando, literalmente. Haciendo ese salto, me ha matado el pavo, tío. Literal, un pavo que se ha asomado random, tío. No sé. No, locura. Fíjate, pasamos un pavo, pues ahora no lo hemos matado porque la puerta no está abierta. Así que F. Eso no pasa por no abrir la puerta. Vale, tengo un pavo en Closet. Vale, en Closet no está... No hay nadie. Vale, tengo un pavo. Vale, vamos a ver, mesa larga. Nos quitamos al Jägger. Vale, aquí en mesa larga tampoco nadie. Vale. ¿Qué haces en esa esquina, bro? Por Dios. ¿Qué haces en esa esquina? Por Dios. ¿En serio? Tío, pero... ¡Guau! Vaya tela, bro. Chubo on site. Lesión and... And frost. ¿Qué sonbios? Y el Therma, mirad que hace el Therma, bro. ¡Guau! ¡Guau! Váratela, tío. Váratela el Therma, bro. La mamá. En serio, ¿esto es una casual? ¿O algo? Be careful, lesión trap. Therma. Therma. Lesión trap. Vaya. Ahí. Te lo he dicho. Y tú vas y te la comes. Campeón. Ah, perdón. Claro que sí, Therma. Máble tú. It's there, it's there, Therma. Guau, tío. Lo estás escuchando, tío. Está en la esquina aquí y esto, tío. You can plant, guys. Go and plant. Go and plant, guys, please. ¿Por qué no le está haciendo daño? Dios. Váratela, bro. No entiendo lo que está pasando en esta partida, tío. No entiendo lo que está pasando en esta partida, tío. Literal. Bueno, tío, pero vamos, no sé lo que está pasando en esta partida, tío. ¿Cómo no le estaba afectando el fuego a la Sofía? Que literalmente le estaba... Lo estamos viendo en pantalla, tío. Literalmente... Es que literalmente el fuego le estaba atravesando el cuerpo. What the fuck? ¿En serio? Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esta partida? Es super, super random, bro. Vale, van a seguir yendo arriba. Voy a seguir pillando un záchir y hasta... Pero aún no sé. Vale. Ok. Están en 10 días. Así que ojo con eso. Vía... Vale. ¿Me ha apagado el aire o qué, tío? Sí, me ha apagado, tío. Pongo el aire con descena por yo y por la brigen. Vamos a dar la túnel activado. Aguantamos un poco, lo hemos fallado. Recargamos. Voy para el archivo. Abre una Claymore aquí, eh. Buena Claymore. Buena Claymore. Bro. Le va por culo a Claymore, tío. Vale, hay personas arriba. Le está expuseando. Vamos para arriba, entonces. Pues si vamos uno a uno, vamos a estar muriendo, ¿sabes? Ok. Ya hemos pillado el záchir y se lo va para abajo. Vale. Hay una persona azul. Va a rotar. Be careful, Wines on Bloom. Be careful. Vale, es muy sencillo. Abre aquí. Bueno, está ya dentro. Ok, bro. Yo me voy a quedar aquí cortando, pero vamos. Vale. Vale. Fíjate, estaba en archivo. La había escuchado ahora. ¿Cuál es el archivo? Be careful. ¿Una más? ¿Un archivo? ¿Cómo la había escuchado, tío? Es you, capitán, on your left. Lo va a hacer pre-fire, tío. ¿Pero qué hace el capi? Es gozer. Api, para que andas cojones. Claro que sí, que no tiene tiempo. Pues sale, me cago en dios. Apu... ¡Ale! ¡Buena, amigo! ¡Buena, guacho! ¡Te la blanqueo, papá! Vale. 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 A pillar, a pillar un rock, tío. Hay que ir en cerveza. Más allá. Más allá, le echo. Sí, mi componente es de PC de más abajo, la de Cristian, ¿vale? ¡Buenas, Esteban! Vamos allá. ¡Ya, va! ¿Qué? ¿Qué tengo que cambiar, Dani? No sé, ¿qué tengo que cambiar? Muy bien, Jimbo. Muy bien, sinceramente. ¡Buena, Luca! Bueno, Mark. Un poquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a poner esto aquí! ¡Fiel por los 40k! ¿Hemos llegado ya a 40.000? No, no. Ojalá. Pero no, no creo, no creo que hayamos llegado. ¡Buena! ¡Swiss! ¡Buena, papá! ¡Buenas fachas! ¡BBE desplegado! ¡Alejaos de la ventana! ¡Vamos allá! ¡Cargador nuevo! ¡Es el teclado del ratón! ¡Bueno, más suerte, tío! ¡Qué espavile, tío! Vale Tenemos gente no penaria Ojo con eso Vale Vamos a aguantar aquí, tío Si son tres personas de momento Bastante, nada Es bastante free Lo seguimos teniendo en open area Se van a quedar ahí Y cuando quede En 15 segundos se van a tirar Como mucho me viene una persona Silver Si te tiene que ir No te preocupes, Gonzalo Si se tira es mío, amigo Don't pick Si se tira es mío, amigo Si se tira está más muerto Sé que es lo que os digo Se van a tirar los últimos 15 segundos Van a pulsar la mira Y ya está De mí no saben dónde estoy Solo saben de la mira Ahora me viene el server Es el pago Solo está vivo uno de los atacantes Vamos Nice Let's go Si que lo he dicho Que iban a pushear Los últimos 15 segundos Iban a pushear En los últimos 15 segundos Iban a pushear Así que eso Nice Que buena Que buena GG Let's go Nice Eh Buena fusión Que tal Como estamos Bienvenido Vale Vamos a ir Vamos a ir arriba Me va a poner Eh Que me pongo bro Buah Me va a poner un castle Me va a poner un castle Que tiene la super shorty Mamá Lo que pega la super shorty Como abre la super shorty Papacito Como me gusta a mí Vale Eh Bien Voy a Voy a quitarme el amuleto Este de mierda Tío Eh Que me lo puse en todas las armas Porque fue inútil Sinceramente Oh Bola 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 Alarma Yo que si Todo menos La puta cámara Esa del demonio ¿Verdad? Vea va Buenas Diego Vale Perfecto Vale Voy a poner alambras Alambras ¿Sabes? Voy a poner Alarmas aquí Y a poner Alarma aquí Voy a poner Esto aquí Saludito para tu hermano Luca Grande Voy a poner Esto Aquí O no Esto aquí Perdón Esto aquí Vale Y esto aquí Perfecto Me gusta A mí Me gusta Lo que me encanta Papá 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 Me gusta La verdad Que me gusta Vale Vamos a empezar A poner Esto está todo Perfecto La casi Chapado Nice Ponemos esto Aquí También Hay formas Pablotas Quieres contactar Con Pablotas Suscríbete A su canal Totalmente Grato Vale Perfecto Aquí Nadie Refuerza Perfecto Yo soy el primero Saludito Está ahí Vale Pongo esto aquí Ven a Saul Vale Me voy a ir por la trampilla Chugo No penaria Perfecto La verdad es que me han pegado un susto Que sinceramente pues Me ha encantado ¿No? Tipo Me han enseñado lo que es Pues Pero que hace Que haces Que haces Que hace Que te Dronehole Dronehole Catcam Vickerful Dronehole Literalmente le está Disparando Pero que hace este señor Madre de dios Madre mía Tío Que nivel es este tío En serio Nivel 10 Bueno lo entiendo No En serio Estamos jugando Estamos jugando una casual ¿Verdad? Tipo Es imposible ¿Qué haces siendo nivel 10 Este señor aquí? ¿What? Estamos en una casual Gente No, no No, no, no No, no, no Hay que hacer un nivel 10 Aquí Las nuevas Las nuevas casuales Amigos Es impresionante Perfecto Ya, Dani Ya ves Ay Ay, ay Que se complicaba Don't pick more Vigil Is on hallway Is on closet Be careful, Doc Yeah, is going closer On hallway Now Double door Behind you Se le complica 15 segundos Is clean banana No Se le ha liado Se le lió, eh Uff Y no planta Tú Jajaja Uy No, es velo mal Tú Velo mal Que el pavo Literalmente Está Lo más Empanado Posible Tío Nada más Bueno Nice Está nice Buena partida Buena partida La nueva casuale Chao Nivel 10 Vamos Nivel 11 ahora Ha subido nivel Vamos ahí Let's go Tío Dos Tío